¡Guaro, guaro! ¡Mira cuántas cosas lindas hay aquí! ¡Mira cuántas estrellas! ¿Qué tan grande será el cielo para tenerlas a todas? El cielo es inmenso, pero es más grande de tu imaginación. ¡Shh! ¡Niños, dejen dormir! Oiga, don Tomás, ¿siempre has ido así al estanque? No, no, niños. Antes, el agua era limpia y cristalina. En tantos años de esta larga vida, he visto cómo la contaminación afecta a nuestro hogar cada vez más. Por eso, desde hace algún tiempo, todas las noches el estanque huele mal. ¡Mmm! Leí las noticias que en otros lugares están trabajando para solucionar esto del olor, pero ya me voy a descansar. ¡Mmm! Yo solo puedo imaginar lo feliz que sería si el agua del estanque no le era tan feo. ¡Fuchi! Además, cuesta trabajo dormir. Ya a muchos nos duele la cabeza por el mal olor, pero ¡vácalo! Axie, tú puedes encontrar una forma de quitar ese olor. Para eso, tienes que activar tu creatividad. ¿Creaty qué? ¿Qué es eso? La creatividad está en ti. Es la manera como usas la imaginación para expresar ideas y para inventar cosas únicas. ¡Ah! ¿Y la creatividad podría ayudarme a resolver el problema de nuestro estanque apestoso? ¡Claro! Con la creatividad puedes imaginar sin límites, pensar lo que nadie ha pensado y encontrar soluciones a problemas. Esto puedes hacerlo tú solita, pero también puedes invitar a otros a que colaboren y trabajar en equipo. Con la creatividad y herramientas como observar y revisar soluciones de otras personas, seguro se te ocurrirá una solución nueva. Podrás probarla, medir el resultado y ver si funciona. Cuando encuentres una solución nueva que funcione, verás que te sentirás muy contenta y orgullosa. No es fácil, pero sí es muy divertido. Sí, la creatividad vive en mí. ¿Y solo? ¡Tengo que activarla! Puedo pensar ideas para resolver este problema del estanque maloliente. Axie, recuerda que puedes solucionar, arreglar, mejorar, construir e inventar si pones a trabajar tu creatividad. ¿Por qué olera tan feo? A ver, ¿qué será esto? ¿Alguien sabrá? Voy a investigar qué soluciones han encontrado para problemas parecidos. Si lo encuentro... ¡Tal vez pueda aprovechar lo que me rodea para construir algo que quite ese olor del estanque! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!